Un hombre sin vida y con impactos de proyectil de arma de fuego fue localizado en una vía pública de la colonia Tiro al Blanco, tercera etapa, perteneciente al municipio de Ciudad de Hidalgo. Al respecto, se supo que minutos antes de las seis horas, habitantes de la calle Vicente Guerrero al salir de sus casas observaron el cuerpo tirado sobre unos escalones cerca del templo de Santa Teresita, dando aviso al servicio de emergencias. Por lo anterior acudieron al sitio elementos de la Guardia Civil y paramédicos, mismos que revisaron al susodicho confirmando carecía de signos vitales. Los uniformados acorronaron el área para evitar la contaminación de evidencias. Durante las primeras diligencias efectuadas por los expertos de la Fiscalía General del Estado, el auroxiso fue identificado como Ignacio L., de 36 años de edad, vecino del municipio de Irapeo. En el caso fue iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Al concluir con las actuaciones, los restos fueron enviados al servicio médico forense para los estudios de ley.